La caritina de un arroz En el jardín de la cruz Con lo bonitadero Que pronto se descubrú En el jardín de la cruz Que le sentó y le sufrió En el jardín de la cruz En el jardín de la cruz Con lo bonitadero Que pronto se descubrú En el jardín de la cruz 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 Con lo bonitadero Gracias por ver el video. 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 Gracias.